Damos esos privilegios, no como una prebenda. Es un privilegio que te damos para que estés tranquilo y tranquila para hacer una tarea muy difícil, que es resolver los conflictos más difíciles de la gente. Para que te vayas más o menos tranquilo, tranquilo a dormir, cuando sepas, a pesar de que mañana vos sabés que tenés que meter en cana al padre o a la madre de cinco hijos por diez años. Pero todo lo que te damos, te lo damos para que cumplas con los derechos de la gente. Entonces, en última instancia, todas estas funciones del Estado, indelegables, maravillosas, de hecho, en última instancia, es para que la gente viva mejor. Es una gran forma de procesar conflictos sociales. Es para que la gente no se mate a tiro. Entonces, muy lindo toda la majestuosidad de la justicia. Ahora, por algo te damos la plata que te damos y te permitimos que trabajes como trabajas y tenés el chofer que tenés. Así que, a veces eso oculta, yo estoy de acuerdo con vos, pero a veces eso oculta que a las tres de la tarde me voy a mi casa de dormir a las siete. O que laburo de ocho a una, ocho a dos, y está bien eso. La otra cuestión es que, una cosa más, Amelia, si bien es cierto que hay mucha gente que es responsable del desastre, a nosotros nos dieron una matrícula para que esto sea menos desastre. Los demás no. Nosotros tenemos la obligación de hacer de esto menos desastre. Tenemos la obligación de no mentir. Legal. De no mentir, de no chicanear, de resolver los conflictos rápidos, de defender los derechos, de defender la ley. Es una profesión que está diseñada para eso. Otros no. ¿Qué sé yo lo que hacen los tintoreros? Y los políticos, ¿qué hacen? Y los políticos buscan votos. Y deliberan lo mejor que puedan. Pero nosotros, a nosotros nos dieron esta profesión para hacer esto. De esta manera. Entonces, dada la enorme responsabilidad que tenemos, me parece que es una gran oportunidad. Porque una pregunta que alguien puede, viene un marciano y dice, ¿Cómo se mejora la Argentina? Y mira, no sé, pero hay un grupo de gente que puede revolucionar el Estado de Derecho en la Argentina. ¿Y cómo haría? Mira, simplemente cumpliendo con la regla de su profesión. Que lean el Código de Ética, que lean el Código de Procedimientos, que lean la Constitución, y vayan a laburar. No, pero ¿sabes qué? No van a ganar mucha plata, o los vecinos no les va a gustar lo que hacen, o los van a apretar, y que renuncien. Si no les gusta la profesión, que se vayan de la profesión. Pero mira, hay una manera muy fácil de terminar con las offshore. No hay un solo abogado que te la firme. Hay una manera muy fácil de terminar con la corrupción. No hay un solo abogado que te vaya a menos en una licitación pública. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a ver un abogado, el abogado dice, no, mi amor, yo no soy tu cómplice, soy tu abogado. ¿Y qué pasó? Y se terminaron esas cosas. ¿Vos decís, se terminó la corrupción? No, por supuesto, va a haber corrupción por otro lado. Pero, si los egresados y egresadas de la Facultad de Derecho hacen las cosas que tienen que hacer, la cosa, evidentemente, va a cambiar. Por eso digo, es una gran oportunidad. Viene Marciano y dice, ¿a dónde apunto? Agarrá estos 100.000 tipos, tipas, y hacerlos cumplir con su deber. Bueno, Martín, aquí hay dos marcianos que son jóvenes abogados que están preguntando. Alberto, quiero hacer un aviso parroquial respecto de esta conversación. La cuenta que tenemos en el Colegio de Abogados, a las 19.15 termina la reunión. Hemos generado otro link sin compromiso a nadie, pero como para que el tiempo no nos cierre el debate, sino cuando nosotros sintamos. Que hemos podido todos intervenir y demás. Yo voy a empezar a distribuirlo al enlace, pero sepan que cuando se corte tenemos otro enlace, vuelvo a decirlo sin compromiso, Martín, si vos tenés un límite de tiempo, por supuesto, absolutamente respetado eso, pero no quiero que las intervenciones sean más cortas, o lo que sea, por una cuestión de la plataforma del Zoom. Así que yo ahora voy a compartir al Colegio de Abogados, al grupo de WhatsApp, y les voy a pedir a los que me faltaría a Lili, que vea a Gustavo que se lo reenvíe, y si alguno más no está en el grupo. Y bueno, continuamos. Yo, en esta lógica de Alberto, hay dos preguntas por escrito, y después tienen pedido la palabra a Amelia y Lili Villac, para continuar, pero quería avisar eso, así no nos espantamos, esto se corta, ya tenemos una salida de emergencia. Sí, te decía Martín, me encanta esto de la palabra de Marciano, bueno, como te dije, hay dos jóvenes abogados marcianos que están preguntando concretamente, y Sebastián, por dónde empezar, cuál, cuál, cuál es, o por dónde se empiezan a cambiar o mejorar las cosas, y qué rol, y qué responsabilidad tiene el abogado en esta época de pandemia, fundamentalmente, en esta coalición de derechos públicos y privados. Y después le damos la palabra a las personas que lo quieren. ¿Quieren que tomemos varias preguntas? Así, yo no voy interrumpiendo, y podemos escucharlos a todos. Bien, Amelia, seguirías vos. Sí, Amelia y Lili. Sí, simplemente lo mío es muy breve, creo que, reflexionando en esto de las, a ver, siempre cuando uno lo escucha a Martín termina interpelado de alguna forma, y creo que cuando hablamos de las líneas de responsabilidades y de causalidades en cuanto a qué tipo de profesionales del derecho tenemos, quienes estamos en el primer lugar para ser interpelados son las universidades y qué profesionales estamos formando. Y en ese sentido me parece muy interesante esto de esta costumbre arraigada que conduce a un callejón sin salida de judicializar todos los reclamos, de todo tiene que ser llevado a nivel de justicia para poder resolver los conflictos y pensaba cuánto cuesta formar o diseñar una nueva matriz de formación de profesionales cuando no ha cambiado la estructura del foro, por así decirlo, donde ese profesional se va a desempeñar. No estoy haciendo con esto un discurso justificatorio de las universidades porque sé que tenemos nuestra responsabilidad. Pero uno intenta y más en los últimos tiempos nos ha acompañado en muchísimas iniciativas, creo que casi todas las carreras de derecho han tomado el desafío de incorporar formación en derechos humanos, trayectos de formación, la puesta en marcha de consultorios jurídicos gratuitos. Sin embargo, tengo que reconocer que es muy difícil formar a un graduado, tenemos acá asistiendo estudiantes de a todos nuestros, o sea, ya ex estudiantes, sabe que de actuación, el código de actuación es diferente al que le ofreció la universidad. No con esto voy a ceder en los que uno se ha planteado como principios de actuación. Y vos sabés que pensaba también en cómo hemos ido abandonando lo que sí en la formación de las universidades, digo, ¿hasta qué punto estamos formando a ese profesional que puede ir con la mochilita al grupo de personas que está cortando la calle? Ahí está el punto. Entonces, es decir, ¿qué competencias, qué capacitaciones estamos dando para tomar intervención en ciertos espacios de debate público que hemos ido desplazando y tal vez hemos dejado de lado y lo hemos dejado de lado la clase política solamente en ese lugar, ¿no? Y lo último, ya cierro, creo que cuando vos decís no va a haber abogados que hagan la offshore, evidentemente va a haber, lo que me gustaría, siempre va a haber, pero lo que me gustaría es que tal vez como colegios, como cuerpo, como cuerpo de profesionales, reprocháramos socialmente esas conductas. Entonces, que no le fuera cómodo a ese profesional armar la offshore. Nada más. Y gracias por atender. Sí, Lilian, Villar, has pedido la palabra, se me fijamos ahora. Sí, sí. Bueno, en este aspecto voy a circuncribir un par de situaciones que me parecen muy importantes. cuando hablamos de la magistratura o del poder judicial como servicio o como función, un poco que me parece que hay que aclarar, porque en realidad la mayoría de la sociedad no lo tiene claro, a lo que hace a la justicia federal y lo que hace a la justicia de las provincias, ¿no? Porque es como que si fuera palacio y el rancho, ¿no? Todo funciona al menos desde acá, desde otro lado. Por eso cuando decían tendríamos que saber los sueldos y los choferes y eso, porque en general la sociedad, nuestra comunidad, hablamos, hablo acá de las provincias, la gente, parecía que el poder judicial siempre es como Doropi, lo cual en general sigue siendo el ignorar un montón de cosas que es que hay otro país y es el que somos nosotros, ¿no? Y otras necesidades muy empremiantes. Eso en un paso, yo me, cuando los escuchaba a los colegas me acordaba que decían que los jueces de provincia éramos los jueces que llegábamos a los congresos de alpargatas, ¿no? Porque ni siquiera teníamos y no tenemos todavía ni vuelos donde llegar. Pero bueno, siempre me gustó eso, otros se ofendieron, pero a mí me pareció hasta maravilloso. Eso en un punto, ¿no? De que creo que es una responsabilidad desde todos los aspectos, desde la abogacía, la colegiación, como desde el poder judicial, instruir lo que deberíamos haber aprendido en la escuela, pero bueno, parece que no, de que en realidad no somos como Noropi y como nos estamos organizando. En otro lado de cosas, me parece también, yo siempre que leo la palabra comisión me acuerdo de que si quieres que algo no funcione, crea una comisión, ¿no? Entonces, siempre me gusta esto de, bueno, bueno, yo acá también vengo a ser como el marciano Alberto Rescatame, que soy la única juez que veo que estamos, así que rescatame después entre los marcianos, pero lo que voy con esto es a poner en práctica un poco lo que decías, así, ¿no? Al largo, no firmar un offshore, yo